Y ella es la llama que se le va, y es un páncaro a ganar. En la noche que se encendió, estrella de oscuridad, que busca entrar en la tiniella, la dulce hudera del beso, que quema el amor en sus labios, que limpia nuestra excursión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo bailando 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 Que la música no pare ahora Latino, Latinos vamos a bailar Que la música no pare ahora Latino, Latinos Latino, vamos a bailar Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Bailando Slave To the rhythm 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 So wake up нут me up about Don't kick out Go to the ability and you need I get Wake up, we're on your make up Just to make the make up Be straight to the rhythm of me Wake up, we're on your make up Don't give a break up Don't wanna feel the hell you're made of my hands Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up We're on your make up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up A slave to the rhythm To the rhythm Can you feel my face? I just feel crying in my face That this is that my flesh In my particular Show me what I do No, I'm no more than you Show me what I do No, I'm no more than you Can you feel my face? I just feel crying in my face That this is that my flesh In my particular Show me what I do No, I'm no more than you Show me what I do No, I'm no more than you So wake up, we're on your make up So get the break up Be safe to the rhythm And be Wake up, we're on your make up So get the break up Don't wanna feel the hell you're in my hands Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up To the rhythm ¡Suscríbete al canal! 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 Peina, viagame por ti messe, messe 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 Peina, viagame por ti 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 messe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se No se No se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!